Adri, ¿cómo estás? Hola, Huguito, muy bien, ¿y tú? ¿Qué más? Qué rico verte por acá. Feliz aquí en Rosa Oliva, un lugar increíble. Yo soy vegana y aquí tengo un sándwich vegano, me consientes mucho. Genial está este lugar. Es que está súper bonito, eso se ve delicioso, hasta yo tengo ganas de volverme vegano. Ve, ¿y vos qué haces? ¿Cuánto estás acá? Bueno, yo llegué ayer en el último vuelo, estaba en Bogotá, estoy en todo el proceso de Señorita Bogotá. No. Sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, Bogotá hace un concurso departamental para elegir a su representante, a la representante de Bogotá, distrito especial. Entonces ha sido una experiencia buenísima, yo digo que es una Señorita Colombia chiquito, porque tuvimos la prueba Boditec, por ejemplo, que es la misma que tienen en Señorita Colombia. Las directoras son María Fernanda Navi y Viviana Gómez, que una fue virreina nacional de la belleza y la otra ya fue Señorita Bogotá. Dios mío. Entonces ha sido una experiencia increíble y nada, me la estoy disfrutando y independientemente del resultado, seguiré queriendo tanto a Bogotá como a Cali, porque tengo un poquito de ambas y haciendo lo mejor por Colombia. De qué bacano. Vení, ¿y si llegas a ganar, vas para Señorita Colombia? Vamos a ver qué pasa, pues la que gane va para Señorita Colombia, efectivamente. No, gana, porfa, gana, que yo quiero tener una amiga Señorita Colombia, por favor. Sí, vamos a ver qué pasa y toda la suerte del mundo. Ve, ¿y cómo va lo del estudio? Que es el tema, vos me has contado algo como de una beca. Sí, bueno, en este momento yo estoy haciendo algo de todo, estoy haciendo una maestría en mercadeo en la Universidad de Isés y cada 15 días vengo aquí a Cali y al mismo tiempo, de esta maestría de Señorita Bogotá. También estoy participando por una beca que ofrece la Fundación Gabriel García Márquez, es una historia muy curiosa. Yo estuve vinculada directamente con el periódico El País, pero cuando me tuve que ya pasar para Bogotá la mayor parte de mi tiempo, pues no me fue posible seguir con ellos, pero es una familia para mí, yo estoy en el país desde que tengo como 17 años. Qué brutal. Entonces ellos me siguen abriendo las páginas para que yo escriba y a mí la pasión, mi pasión es la salud. Y lo hago porque me interesa ayudar a los otros, promover, educar, que sepamos cómo prevenir las enfermedades para que podamos cuidar que no nos den. Muy silenamente. Sí, exacto, porque en Colombia la gente normalmente se cuida cuando le da o se preocupa cuando le da. Entonces mi trabajo es, hey, pilas, o sea, cuídate de que no te dé y hazlo así. Entonces, bueno, yo he trabajado tanto en este tema de salud que precisamente yo estaba en Aruba, estaba en un vuelo, ya estaba regresando a Cali, tenía el celular en avión y apenas me bajo del avión y lo pongo ya en modo normal, me entra una llamada de Gabriel Fontrich de la Fundación Gabriel García Márquez en Cartagena. Me dice Adriana, te hemos hecho un seguimiento, nos encantan tus publicaciones y queremos que participes en la beca Rosalind Carter, que da el Rosalind Carter Center de Atlanta, la Universidad de La Sabana de Bogotá y la Fundación Gabriel García Márquez. Y lo que hacen es que reúnen como a personas referentes en periodismo en salud, le piden que formulen un proyecto investigativo que harían y el proyecto que gane va a recibir como una inyección de capital para que se pueda hacer y pueda beneficiar a mucha más gente y en ese momento estamos en eso, vamos a ver qué pasa. No, sería genial que te lo ganaras también. O sea, quiero que te ganes todo, me haces el favor y haces lo necesario o me decís qué hay que hacer o con quién hay que hablar. Gracias, así va a ser. Yo creo que tengo la fuerza, como te digo, colombiana en general, porque yo tenía la oportunidad de estar aquí en Cali, yo soy bogotana, estaré en Bogotá, Medellín me he recibido también como una hija suya, Santa Marta, Los Llanos, entonces yo creo que he reunido como esta suerte colombiana y como la pasión precisamente por Colombia y por ayudar a los colombianos, que es lo que hace que todo esto se esté dando. Y gracias a Dios, obviamente. Estoy súper feliz por vos, espero que te vaya súper bien con todo. Y además, o sea, tengo que decirte que está churrísima. Yo quiero que invitemos a Adri, que utilicemos este espacio tan bonito, que es Rosa Oliva, un restaurante del barrio Granada en Cali, para que hagamos unas fotos muy fashion. De una, de una. Con este fotógrafo que me va a decir que no. Entonces, salud. Salud, de Dios. Salud, de Dios. Salud, de Dios. Salud, de Dios. bueno acabamos de hacer unas fotos espectaculares aunque el tiempo nos falló definitivamente la luz no nos ayudó y la idea era hacer solamente fotos con luz natural pero lo que alcanzamos a hacer salieron perlín perfecto atentiste genial genial muchas gracias por todo disfrutamos rosa oliva a la perfección es un lugar ideal comimos hicimos fotos grabamos genial todo esto y nos tomamos unos minutos deliciosos y para la sed para complementar una limonada que ustedes tienen que ir a tomarse estas cosas deliciosas muchísimas gracias gracias a ti y a todos ustedes que nos están viendo disfruté muchísimo hacer las fotos del día de hoy me habría encantado que hubiéramos tenido más tiempo tal vez cuando llegue podemos hablar y la próxima claro las que se vienen la parte 2 o algo entonces comenten allí si quieren volvernos a ver para que estemos haciendo algo muchísimo mejor me encantó el placer es todo mío chao nos vemos y